Bienvenidos a Blogarte Plus. En esta oportunidad les presento, la ciudad privada, Giaolong Compañía Limitada. La ciudad privada de Giaolong, se encuentra ubicada en la provincia de Sichuan, en China. El caso que nos asiste es una relación explícitamente económica entre el Estado y una empresa privada que viene a ocupar el papel del Estado en la prestación de servicios públicos, incluido el desarrollo urbano, a cambio de esto la empresa que también se encarga de cobrar impuestos se queda con el 25% de recaudado, el resto se lo devuelve al Estado. La empresa y ciudad Giaolong que ocupa una extensión de 4.3 kilómetros cuadrado, cuenta con una densidad poblacional de 25.000 personas por kilómetro cuadrado, es decir una población de más de 100.000 personas y un Producto Interno Bruto aproximado de 7.000 millones de dólares americanos. En el año 2013 se suscribió un acuerdo de concesión donde, la empresa Giaolong asume los derechos de planificación y coordinación, planificación y diseño urbano. Asimismo se comprometen a invertir en infraestructura, tratamiento de aguas, carreteras, central eléctrica, cableado subterráneo, también en materia laboral creando condiciones ideales para inversión de empresas y así mejorar el recaudo de los ingresos fiscales. La empresa y ciudad Giaolong ha suscrito un subcontrato a otra empresa para delegar el servicio público específico de coordinación y desarrollo urbano. La pregunta que me surge es, si el Estado se limita a dar solo permisos y delegar sin asumir sus obligaciones, ¿qué sentido tiene la existencia de un Estado, acaso estamos asistiendo la forma más modesta de un Estado fallido? Les invito a complementar la información de este vídeo, dirigiéndose al enlace ubicado en la descripción, asimismo a compartir este vídeo, y si no deseas perderte nuestras publicaciones, suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!